Por fin, Paco. Por fin, por fin. A ver, qué costado. Bueno, el viaje a Nueva Zelanda es un viaje para recomendar. El sitio es una maravilla, o sea, allí te sientes cazador, todo el mundo son cazadores, y la caza del ciervo de Nueva Zelanda es una caza muy auténtica porque son donde se crían los ciervos más grandes del mundo. Y bueno, tuvimos la suerte de cazarlo con un amigo, estuvimos acompañando a un amigo y cazamos un ciervo juntos y lo disfrutamos un montón. Está claro que el ciervo allí, genéticamente, la sangre es muy buena, la comida de allí... Es excepcional. ...sobra y por eso sacan esos pavos. Nueva Zelanda tiene el TAR y en España tenemos el ARRI. O sea, hemos juntado este vídeo porque a mí me parece un animal muy parecido, de cuerpo, de forma, de cómo anda, de la barba que tienen, el pelazo que tienen. Bueno, uno tiene más pelos que otro. Sí, bueno, uno se parece a mí y otro a ti, ¿no? Vamos a tomar un arrocito alicantino. Pero escucha, ya te puedes haber puesto una ropa... No, ya voy de aquí a la montaña. Venga, Vicente, pero rápido. Rápido. Venga, vamos a comer un arroz, una paellita buena. Hola, un señor al coche. Vale, vale, vale. El ARRI y el Juanjo fuimos a Alicante, ¿no? A Benidorm o Altea. Y no fue fácil tampoco. No. Porque es escarpado al estar al lado de la playa en algunas cintas. Vamos a seguir... Y ya está listo por la playa en algunas cintas. Y ya está listo por la playa en las calizadas. Te estás listo por lo que quiere decir. Vamos a subir. Y ya está listo por la playa. Vamos a ir empujar para tragar el calizador. Y pues, vamos a ir. Y ya está listo por la playa. No estamos listos. Y ya está listo. ¡Esta está listo por la playa. Nosotros también tenemos un auto. Delante de esta vez en para lakel. Y ya está listo por la playa. Y ya está listo por la playa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué buen bicho! ¡Qué buen bicho! ¡Muy bien, Juanjo! ¡Muy bien, Juanjo! ¡Muy bien, Juanjo! Cada vez vas aprendiendo, ¿eh? Siempre me dices que fallo. Bueno, vas aprendiendo. ¡He resuelto la primera! El sitio, una pasada, ¿eh? O sea, lo que me alucina es que estamos al lado del mar. Julián, ¿has visto, no? Y con un día estupendo, ¿no? ¡Muy visto! ¡Muy visto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por lo menos tenemos luz! ¡Muy bien! ¡Qué suerte, Juan! El que tiene una suerte es tuyo. ¡Qué fuerte eres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está abierto, ¿no? ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Muy buenas! ¡Buen tiro! ¡Muy bien! ¡Muy bien, presidente! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡Buen tiro, tío! ¡Buen ejemplar! ¡Gracias por venir! ¡Francesito! ¡Muy buen ejemplar! ¡Muy bien! Estamos en Alicante, muy cerquita del mar. O sea, el mar está ahí. urbanizaciones, grandes construcciones y estos animales que viven muy cerquita de los jardines de los chalés de aquí pero un animal viejo de 7-8 años gordo alrededor de los 65-70 centímetros 65 65 más, no lo hemos llevado a medio todavía y es un animal precioso que cuerpo más bonito muchas gracias tío nos traes suerte francesito vamos a quitar la piel Juanjo, el tar es un animal que se caza en el Himalaya en Nepal y en Nueva Zelanda si, bueno en Nueva Zelanda se introdujo como todos los animales que hay en Nueva Zelanda y la verdad es que el tar es un animal hola don José Estrade ¿qué tal don Ramón? ¿dónde vamos? ¿al fin del mundo? vamos al fin del mundo eso parece tú ya vas equipado de todo y Juanjo como viene ya ha llorado de casa pues ahora te explico la primera sorpresa que vamos a tener no, ahora te explico la idea que haya pensado a ver si se lo soluciona ah, vale, vale bueno, como ¿la potas caben? ¿caben ahí, Ramón? pues si caben, lo que no sé yo ya es lo mío ¿cuántos kilos llevaré de más? yo no digo lo que cuesta llevar el rifle Juanjo que hay que venir llorar de casa y esto es una cosa nueva que te van a cobrar los kilos del rifle ya está ya está pagas como exceso de equipaje a 46 en los kilos os recomiendo que no voléis con esta compañía con el rifle bueno, es una muy buena compañía sí, sí muy cara vamos a ir como Dios, eh es business business del pobre business low cost pero bueno, por lo menos las piernas estiran business low cost José, qué bien, ¿no? qué bien empezamos bien el viaje el niño que pierde la cámara ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que esto solo pasa en Dubái, eh que han encontrado mi cámara que me había dejado en el primer vuelo estoy más feliz que un San Luis ¿Aaron estaba? ¿A los pobres o qué? hola Jordi ¿qué pasa lo pobre? ¿qué es esto sentados aquí? ¿eh? si venimos de Lama si venimos de Lama si venimos de Lama acaba de llevar hacia el día de la mitad estamos aquí en la puerta de embarque que ya vamos a pasar nuestras 18 horas en avión que viaje más chulo ¿ahí Jordi? Alfred está nerviosito como meterse ya a dormir yo sí tengo ganas de dormir dos horitas y ya en zona de confort a ver cuéntame un poquito del proceso ha sido Madrid-Dubái el proceso Madrid-Dubái 5 horas 8 horas 8 horas 8 horitas luego de Dubái a Sidney que estamos ahora mismo en Sidney 14 14 y ahora otras 2 2 de escala y 2 y media 18 ¿y cuántas es de escala en Dubái? 2 no, de escala en Dubái 9 o sea, yo llevo aquí 3 días 2 días y medio cuando queramos poner pie en la tienda de campaña 4 días Juanjo ya no me lías más oye, la Emilex tiene hasta teléfono habla con el presi con Sánchez y dice que nos mande el falcón el falcón de vuelta bienvenidos a Nueva Zelanda por fin estamos a miércoles salimos el lunes hasta mañana jueves no estamos en la zona de caza no, no, está ahí detrás Jordi ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? pues que tenía tienda llena de hojas si me la han dejado nuevecita qué bien, ¿no? sí, sí, podría dormir ahí vamos, desinfectada y todo fíjate pasa por chapa y pintura chapa y pintura bueno, que hemos salido un poco tarde pero estoy tomándolo con mucha paciencia hombre, paciencia por dios hasta mañana no sacamos el hierro mañana no, mañana no lo sacamos Ramón Ramón Juanjo Juanjo José José bienvenido 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 gracias Juanjo estoy asustado el precio del tabaco cinco paquetes cien euros vale a 18 euros cada paquete de tabaco o sea, yo creo que vamos a empezar a dejar de fumar en Nueva Zelanda ¿qué haces Jordi? pues ahí estamos empacando ya para para coger el chopper esta tarde ¿qué te queda Juanjo? ¿ya nos vamos? no ¿pero qué estás haciendo? joder, pues yo qué sé ya me lo preparo todo bien ¿pero que vamos esta tarde? cogemos un helicóptero y nos suben a la montaña al Monte Cook y ahora nos vamos a ir al supermercado a comprar víveres para pasar tres días tres o cuatro días a ver si en dos somos capaces de ¿qué coño va a celebrar luego por la noche la cacería, no? mira a Frave, mira a Frave cógete una de Tiger pero que José, que eso hay que llevarlo en el helicóptero coge tres de esas eh, que hay que llevarlo en el helicóptero esto es lo mejor que podemos pagar en el helicóptero acá con la de 10 soy súper borrachos que vamos a cazar, tío que somos cazadores somos cazadores de montaña como tenemos que utilizar más que esto él lleva algo también o sea, entonces Juanjo, el plan que es? subir, subir nos suben con el helicóptero pero nos quedamos allí acampando durante tres o cuatro días ah, o sea que no le tiramos con el helicóptero es solo para subir un medio de transporte que aquí no hay pueblos entre... vale, vale yo pensaba que es que... vamos tan arriba, tan arriba, tan arriba que necesitamos este medio de transporte que yo pensaba que es que le tirábamos ¿qué tal? nooo nooo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es espectacular de animal. Está bastante lejos. Cool, still cool though. We're going to go up some water. Juanjo, tell me. Me está diciendo que hay ahí un animal más oscuro. Por lógica, tiene que ser más viejo y más grande. Así que vamos a empezar a caminar un poco, a acercarnos porque están como a 800 metros por ir ganando distancia. No, 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 no. Bueno, pues este es el nuestro. El problema es que está en... muy lejos. Lo de siempre. 500 metros. Un poco es tanto. Está encelado, ¿eh? ¿Eh? ¿Has visto que está encelado? Sí. Está así como haciendo la hembra. Joder, que está bajando un montón, ¿eh? Qué bonito es, ¿eh? Bueno... Este en trozo va. Este es de una zona. O, usted va a estar aquí, ¡eh! 400 Repite. Tardado, pero repite. Que no me fío de ti, Juanjo. Good. Muy bien, Juanjo. No sé dónde ha ido. Está muerto. Ahora, muy bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué fácil, Juanjo! ¡Qué bien, eh! No, qué cojones, que ya he aprendido a tirar. Ya es hora, ¿no? ¡Buf! 400 metros. Tiro perfecto. Pero que muy bien. Después de 25 de montaña, que este es tu 25... Bueno, 26. El 26 de foto. O sea, 26 pero 25 de foto. Bueno, vamos a verle... Que no es el tour, ¿no? Que creo... No, no es el tour. Que no se ha levantado. Creo que está ahí. Qué bonito es Nueva Zelanda, ¿eh? Me recuerda mucho a Kirguizia. Tiene una mezcla rara de varios países. Es espectacular. Phil, thank you very much, eh. Esto está en el culo el mundo. Lo hay que— come onola. Porque esto está difícil. Agueta led que se cae. They are on our way. ¿Que hemos tenido que hacer aquí? Un tetris de piedra. Espectacular. Es una cacería súper bonita. Estamos muy lejos porque esto es Nueva Zelanda. Han sido treinta y tantas horas de vuelo. El cuarto día, estamos aquí el cuarto día y hemos cazado el primer animal. Ahora vamos a intentar otro. Ha sido una pasada. Nueva Zelanda es súper bonito. Esto me recuerda a Kirguizia, a los Alpes, no sé. Es una mezcla de todo. Y muy bien, Juanjo. ¿Te has dado cuenta del recepción? El tiro, bueno, me ha hecho un recepción súper bonito porque el guía es un chaval joven y Juanjo ha sido el que ya después de 26 animales de montaña, creo que ya llega a aprender. Pero bueno, eso es la experiencia. Y bien, tiro perfecto. No hemos tenido que... o sea, no ha habido... ¿No la he liado? No, 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 bien, 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 enhorabuena. Phil. Aquí tenemos a nuestro guía. Phil, thank you. Muchas gracias. Viva Nueva Zelanda. Qué cosa más bonita del país. Vamos a hacer fotos. Bueno, pues ya vamos para abajo con nuestro animalito en la mochila. Aquí, al lado del campamento, una cerveza, tío. Pero si vamos al bar. Hostias. Hostias. Si tenemos aquí el bar. Si tenemos el bar. Bueno, pues esto es Nueva Zelanda. De repente, bueno, esto es la montaña. De repente se pone a llover. Nosotros, Juanjo, qué bien. Yo ya he hecho los deberes. Por eso, o sea que... O sea, con 7, 7, 8. Aquí tienes tu tar. No nos estamos mojando. Me gusta, Juanjo, me gusta. Vas prosperando. Sí, sí, mucho. Verá fraude. Va a venir una mala hostia. No va a haber Dios que me aguante esta noche. Pues ahí viene José Frade, que le ha caído de todo. Pero bueno, viene que ha cazado. Ha tirado las 12, cabrón. Enhorabuena. Enhorabuena. Secate. Estoy muerto. Creí que no llegaba. ¿Eh? Creí que no llegaba. ¿Y estos? Están ahí hablando. ¿Saltan ahí? 27 kilómetros, tío. Sale. ¿Cuánto? 27 casi. ¿Y cómo se ha venido tan lejos? Hemos ido por aquí, hemos subido por ahí. Hemos ido por aquí. Hemos rocado cuatro valles para allá. A la vuelta, tío. Teníamos el aire mal. Imposible, tío. Y ya hemos visto ahí uno que medio valía. Que al final tiene seis años. Con un pelazo. Volviendo a 360 metros. Y además. Que entre José Fradi tú la liasteis, ¿eh? Pues sí. Y el problema fue Rafa Carrillo, que no estaba, pero como me estuvo dando clases antes... A los dos. Pues digo, vamos a probar, José, a ver si esto de Rafa funciona. Sí, sí, no. Y funcionó, funcionó, funcionó. Yo pensaba que iba a ser para ti el TAR, pero cuando te tuvisteis que ir con Jordi a grabar... ¡Ole, mi guajo! ¡Qué dos cojones! Me ha calentado el dedo. Sí, pero lo has enganchado en el primero, a 500 y pico, ¿eh? ¿Qué has hecho? ¿Qué? 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 Fotografiado y te los tiro. ¿Eh? ¿Qué has hecho? Pues mira, que quería hacerle a Fradi una demostración a larga distancia. O sea... Y la he liado otra vez. Escucha. ¿Para bien? ¿O para mal? Han matado el mío. ¿Eh? Si no se animaba nunca. Pero no, no se animaba nunca. Han matado el mío, como siempre. Escucha, ¿que puedes matar a otro? No, nos vamos. Ah, pues, tío. Pero lo ves. Pero ¿quién ha dicho? Pero lo ves, lo jeta que es. Que ayer, ayer, que día... No, pero lo ves que digo, pero tengo que grabar a Jordi. O sea, para que veas el puto ansia. O sea, ha cazado el mío también. Sabíamos que no lo ibas a hacer y queríamos asegurarnos tu trofeo. Aparte, no, que queríamos mandar un vídeo a nuestro profe, Rafa. Me voy a comprar el puto ventilador ese que viene en el aire. Este es el tuyo. ¿Cuál? No, este. Este es el mío. Este es el de Juan. Es muy abierto el tuyo, ¿eh? Esta ha sido la bomba. Cuatro Tures o... Cuatro Tures. Tares. Cuatro Tares. Es que las hembras me recuerdan a las hembras de los Tures. Cuatro Tares en... ¿Tres días? Tres días. Bueno, tres días, pero llevamos una semana. Dos días y medio, ¿eh? Pero llevamos una semana. Sí, sí. Desde que salimos de España, llevamos una semana. Porque hace un viaje muy largo. Nueva Zelanda está muy lejos. Es un país maravilloso. Es una pasada de cacería. Lo hemos disfrutado un montón. La primera vez que venimos, Juanjo, con Jordi, con Frade. José es una máquina y Jordi es un buen profesional. No podemos pedir más. Esto ha sido un éxito. Y hemos dormido en una tienda de campaña. O sea, nos han subido en helicóptero a una zona maravillosa. Y hemos estado cazando en este circo, que es una maravilla. Y una cacería muy, muy auténtica. Muy auténtica. Bonito tu tar Ramón. Sí, tu tar Ramón es una pasada. Más viejo que los demás, muy abierto. Sí. ¿Qué tiras que hace? ¿Será eso? ¿Qué tiro, tío? ¿Qué tiras? El jeta. El jeta. El jeta. El jeta. La primera vez que viste. El jeta. El jeta. El jeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto está hallado de mortero, falta que se seque, le vamos a pintar la roca y en poco tiempo esto estará hallado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues esto ya está, trabajo terminado.